Muy buenas tardes. Vamos a empezar a ser muy breves ahora en esta explicación porque hemos tenido todos ustedes a oír a la doctora de Montes y a los Reyes. Pero no podemos empezar sin agradecerle a su presencia, sin agradecer también a la Fundación La Santa iniciativa, que esperamos que tengan continuidad con estos conciertos y especiales, a los posibles que nos van a proporcionar siempre a disposición nuestros santuarios y personas que colateralmente también tienen que hacer un esfuerzo adicional, como es nuestro Bebe y Prudencio, que están por aquí siempre dispuestos a hacer con nosotros. Es un tema de privilegio el poder, esta tarde, escuchar en la actividad de Sierra Espuña, en este santuario más bonito, a un organista como los más famosos llamamos de los Reyes. Y es una experiencia que espero que perturbe en su memoria mucho tiempo. No tenemos, ya que han hecho muchas oportunidades, porque cuestiones fundamentalmente de tipo financiero, pero de poder hacer este tipo de actuaciones. Pero sí queremos decir que por parte de los Reyes, desde el principio, pues que se puso en contacto con el don José, pues siempre ha prestado toda la graduación. Y, bueno, pues recordarles también que toda la graduación que se está efectuando ahora fue destinada a un proyecto importantísimo que es la Casa Luna, que está en su fina, la Casa Luna de la Anunciación, donde se aloje a señoras con los bebés y se deja al diente. Y esta fue una de las iniciativas que precisamente por el marco de don Alfonso. El PER simplemente vuelve a darles la gracia por su asistencia, esperamos que tengamos con tímida y le pasamos la micro a don Alfonso para que haga algún comentario que hay. Bueno, lo que ha pasado es a todos. Yo he llamado a poco porque he venido a los niños por las manos que por la vengo a actuar aquí. Pero muy contento de estar en este tiempo, que es un lugar precioso. Y con tanto ego en mi vida, porque mi hijo de tuve que está aquí muchas veces y acampadas y he estado a pie de la santa rezando en muchas ocasiones, antes de ser sacerdote y siempre. Es una alegría estar también con otros compañeros, como es el caso de nuestro capellán José María, que fue compañero mío en el seminario, y con José, que es el párroco de la parroquia de Tomás, que es quien me ha invitado a venir a tocar junto con José María. He colocado un repertorio que aquí nos pasa nada mejor que si nos tocara el órgano de la catedral, porque es un repertorio hecho con este tipo de instrumentos, un órgano barroco en español. Y el órgano de la catedral, aunque es mucho más grande y con más posibilidades, tiene una estética y está pensado para la música romántica, para la música más tardía. He traído obra de los años 1600, 1700, 1800, traía una que está demasiado en el programa desde 1900, que no va a dedocar, porque no suena muy bien aquí, suena mejor en otro tipo de órgano. No hay ningún órgano que sea igual al otro. Todos son distintos, por eso es lo que a ver, el organista tiene que venir antes y ver qué instrumento tiene y cómo hay que tratarlo. Y quiero respetar el programa salvo en esa hora, que cuando llegue el momento diré por cuánto gana. Quiero tocar música de organistas extranjeros, como en la primera, el prelúdico y fútbol de Fiesel, que es un compositor alemán contemporáneo de Bach. Y quiero tocar música de españoles, de los siglos XVI, XVII y XVIII. Yo quiero que me guste y voy a tratar de tocar en este órgano con la ayuda de nuestro amigo Alejandro, que es quien me va a dar en la registración para poder tener las manos malditas. ¡Gracias! 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 Y Aguilera de Heredia, que es el compositor, coge el texto gregoriano y lo va adornando con otras voces, de forma que la voz principal, que es como si la cantara un niño o una chica, va siendo rosada con otras voces más graves, con otros ritmos y con otras armonías distintas. Gracias por ver el video. 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 Pablo Bruna compone esta glosa que va enriqueciendo el texto litúrgico. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.